¿Qué es Ciberbullying y Ciberacoso? No hay manera concreta de maltratar a un joven utilizando las nuevas tecnologías, sino que las estrategias pueden ser muy variables y perversas. Hay acosadores que chatean con sus víctimas paradas con la amenaza de difundir sus fotos íntimas. La víctima de Ciberacoso puede sentir que su intimidad está siendo invadida y que su acosador o acosadores están invadiendo su vida. En casos extremos, este tipo de comportamiento es desembocado, el aislamiento, la depresión y a veces el suicidio. Por eso los psicólogos alertan de la importancia de no hacer esto. Ahora, ¿cómo prevenirlo? Consejos generales Primero, comunícate de forma apropiada. Segundo, mantén privadas tus cosas. Tercero, respeta a los demás. Cuarto, no mientas, robes o hagas trampa. Quinto, apoya a quien lo necesite. Seis, reporta malos comportamientos. Siete, instruye las reglas de tu casa. Y por último, siempre... Perdón, y por último, siempre piensa antes de publicar, enviar mensajes o compartirlos. Estos son mis consejos y soy Danisa de Logalli Grimayo. Buenas tardes, mi nombre es Diego Andrés Mendoza Blasquez, soy del colegio Selmira Huertas y soy del grado 6-2. En esta nueva era, en este mundo nuevo, hay muchas tecnologías modernas que sirven para hacer el bien y también el mal. Y acá les vamos a decir las cosas que deberías hacer. Primero, no utilizar los datos de otras personas para publicarlo en las redes. Segundo, no revelar asuntos particulares porque esa persona se podrá ofender. Tercero, dirígete a las demás personas de manera discreta y cuidadosa, ya que esas personas puede que hayan tenido un muy mal día. Cuarto, tener mucho cuidado con las bromas que le hagas a las demás personas, ya que pueden ofenderse físicamente y psicológicamente. Quinto, tener cuidado cuando vayas a entrar a un sitio nuevo, ya que las personas que hayan ahí no sean como tú creías que iran. Si alguien te enfada mucho por las redes sociales, ya sea WhatsApp, Facebook, otras aplicaciones, ten mucho cuidado, desconectate y vuélvete a conectar que puede ser que esa persona haya cometido un error. Séptimo, si alguien está cometiendo un error o una imprudencia, díselo de manera discreta que no lo vayas a ofender. Octavo, si perteneces a un grupo de personas, sea red, Wi-Fi o algo así, texto, atiende a ese grupo de una manera positiva. Noveno, muestra respeto por las opciones o cosas que vayan a decir las demás personas y expresa la tuya. Si ves que hay personas que están tratando a alguien de una manera injusta, intenta ayudarlo evitando conflictos y errores. Hola, buenas tardes, me llamo Nicolás Lózano Ucechi, estudio en el colegio Sermira Huertas, estoy en el grado 6-2. Hoy les vengo a hablar sobre el mundo. No respondas ni te vengues. Si estás molesto o dolido, puedes decir cosas de las que te arrepentirás después. Muchas veces los ciberbullying están buscando precisamente una reacción fuerte, así que no sigas sus planes. No te sientas enojado si te amenazaron. Denuncia al que te amenazó y demuestra quién eres tú. Buenas tardes, yo me llamo Sara Lózano Ucechi, estudio en el colegio Sermira Huertas y estoy en grado 6-2. Hoy les vine a hablar del bullying, bloquea al bullying. Si recibes mensajes malintencionados de un chat como WhatsApp o una red como Facebook o Twitter, elimina de tu lista de amigos o seguidores. También puedes eliminar los mensajes sin leerlos. No debes de sentirte mal por lo que te dicen o hacen. Enfréntalos y hazles de saber que tú no eres así. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Daniel Velasco Gaitán. Soy estudiante del colegio Sermira Huertas del grado 6-2. Vengo a hablar sobre qué es el ciberbullying. El ciberbullying es un término que se utiliza para describir cuando un niño o adolescente es molestado, acosado, abusado, amenazado, avergonzado o humillado por otro niño o adolescente por medio del internet u otros medios de comunicación como teléfonos móviles, tablets o consolas de videojuegos. Bullying supone la situación de hostigamiento, sosteniendo a largo tiempo de una persona, de un grupo de individuos. También se puede evitar así. No reveles asuntos personales o publicar sus fotografías. No reveles asuntos particulares de otras personas. Respeta y sé prudente. Dirígete a las demás personas con mucho respeto. Eso es todo. Espero que este video le sirva a muchas personas para que le den un buen manejo a las redes. Chao. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Camilo Balogiraldo del grado 6-2 de la institución educativa Sermira Huertas. Hoy les vengo a hablar del tema del ciberbullying. Daniel, para ti, ¿qué es el ciberbullying? Es un término que se utiliza en la actualidad para denominar a los abusadores que lo hacen a través de la internet o medios tecnológicos. Allí amenazan, chantajean, acosan a las demás personas. ¿Qué podemos hacer para prevenir eso? Para prevenirnos del ciberbullying debemos evitar contestar los mensajes, guardar las evidencias, poner en consentimiento de las autoridades y sobre todo contarle a nuestros padres y familiares de lo que está sucediendo, lo que nos está sucediendo a nosotros en estos momentos. A nosotros los niños somos los más afectados y abusados por el ciberbullying y en ese momento es cuando los abusadores aprovechan la oportunidad para burlarse, acosarnos y humillarnos. Algunos padres, no todos, descuidan demasiado a sus hijos que llegan hasta el punto de que se quieren suicidar de tantas cosas malas que le han pasado, como cuando los humillan, cuando le comparten fotos al novio y él comienza a enviársela al mejor amigo y el mejor amigo al otro y el otro al otro, entonces todo el mundo consigue esas fotos. Ahí es cuando las mujeres llegan hasta el punto de que no quieren salir, no quieren nada, no quieren tener ningún contacto con las demás personas. Gracias por pena a las fotos, videos que están circulando por las redes sociales. Gracias por su atención, que tenga buena tarde. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Maldonado Gutiérrez, soy de grado 6-2 del colegio Semilavueltas y vengo a contarles qué es el ciberbullying. El ciberbullying es cuando un niño o adolescente está atormentado, amenazado, acosado, humillado por otro menor a través de internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología digital. Mensajería instantánea, mensajes de texto, son algunos de los medios por los cuales las víctimas de ciberbullying pueden recibir insultos, acosos o amenazas que pretenden causar angustia, emocional o preocupación entre iguales. Y les vengo a hablar cómo prevenir el ciberbullying. Para evitar el ciberbullying es fundamental mantener una buena comunicación nosotros los niños con nuestros padres, para poder entre todos solucionar cualquier problemática. Para eso también es importante saber utilizar cualquier tipo de tecnología, pero sabiéndola usar para no causar ningún tipo de daño a otra niña u otra niña. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Zapata, soy del grado 62, hoy les vengo a hablar del ciberbullying de las redes sociales. Por ejemplo, es saturar a una persona hablándole mal, hacerse pasar por otras personas, amenazando a las personas. Por ejemplo, yo decirle a una persona que es boba, que le va a robar la cuenta, todo eso. Entonces yo quiero decirles que aprendan a manejar las redes sociales. Por ejemplo, en el Facebook con amigos, solo entrar personas conocidas, enviar mensajes positivos al grupo, esto, no enviar malas cosas, de esas personas negativas, entonces, y también ayudar a las personas que están pasando por el ciberbullying. Entonces mi mensaje es, les quiero decir que aprendan a utilizar las redes sociales. Y también aprender a manejar los dispositivos, como el computador, celular, tablet, esto, o cualquier dispositivo más. Entonces los invito a ayudar a las personas que están pasando por este momento, esto, las personas que hacen eso, que les digan que no lo hagan, porque eso también le duele a uno. Entonces hasta aquí llegó mi video. Gracias. Gracias. Me llamo Robinson Julián Hernández Salapi. De pertenezco a la institución educativa Selmir Abuertas, del grado CES Todos. Hoy vamos a hablar del ciberbullying y cómo prevenirlo. El ciberbullying es uno de los riesgos en Internet. Es cuando un niño o adolescente es atormentado, acusado o humillado por otra persona a través del internet, teléfonos, videojuegos o redes sociales, con el fin de generar burlas y maltratar a la otra persona. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el ciberbullying? Tenemos que tener en cuenta el permiso de nuestros padres y el acompañamiento. no contestar a la persona que no contestar a la persona que nos está amenazando. tan solo tenemos que decirles a nuestros padres, aprender y enseñar a los otros niños que no debemos burlarnos de las demás personas. Muchas gracias. Buenos días compañeros, mi nombre es Juan Pablo Pérez de la Cruz, soy de grado 6-2 y estoy en la institución educativa Selmir Abuertas. Como verán, ahí hablaré sobre el bullying. ¿Qué es el bullying? El bullying es un maltrato físico o psicológico que se le hace a una persona, como un familiar o un amigo en el colegio. Por ejemplo, en el colegio se burlan del niño porque pantamudea y hasta que llega un punto de que todos los estudiantes se burlan del niño. Hasta que el niño se sienta menospreciado y el niño llegue al punto de quererse suicidar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el ciberbullying. El bullying es un bullying cibernético que se hace a través de computadoras, teléfonos móviles o internet, etc. El ciberbullying es cuando una persona está siendo acusada o amenazada por una o más personas. Por ejemplo, como en Facebook o Instagram. Como añadiendo fotos o escribir comentarios que insulten. ¿Cómo evitarlo? Para evitarlo es no prestarle atención al niño ignorando a la persona que te esté acosando o amenazando. Tomar carturas de la foto o del texto donde diga que te está acosando o amenazando. Mostrar a sus padres y bloquear a la persona. Pues si es en caso de un adolescente, el adolescente debe... Si es una amenaza muy grande, pues debe reportar eso a la policía o a sus padres. O a la persona que confíe más contarles lo que le está pasando. Eso es todo, compañeros. Y adiós. Que la pasen bien. Gracias. 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 Gracias.